Sabes que a través del tiempo, pues, uno va adquiriendo mucha experiencia en la vida, ¿vale? Relativamente, pues, bueno, adquiere las experiencias en la universidad de la vida. Hace muchos años, pero bastante, yo cuando tendría algunos 15, 20 años, en fin, estaba... Bueno, me llené de plata, eso no es plata, eso es mi hermana casada, que se divorció hace un año. Pero bueno, al grano. Hace muchos años, yo, relativamente, yo decía, allá en Venezuela, por supuesto, en mi país, yo veía que los gringos llegaban a Margarita, a la parte del oriente, a Maracaibo, al Zulia, o sea, en fin, muchas partes venezolanas, donde el sol caribeño calienta fuertemente. Y como yo he recorrido mucho Venezuela, pues, yo veía a esa gente llevando sol, parecía, no joda, una teja. Este sol, así como está ahorita. Vale, pero este sol que me alumbra, pues, déjame decirte que solamente alumbra, no calienta. Vale, entonces, lo mío era una curiosidad. Oye, esa gente, ¿por qué se expone tanto al sol? ¿Por qué? Una temperatura muy fuerte a 35 grados, 38 grados, incluso hasta 40 grados. Bien, pero esa duda me quedó a mí por mucho tiempo. Oye, pero ¿por qué tú este poco gente lleva sol? De hoy en día entiendo el por qué. Ahora que yo vivo en Europa, ya va, déjame quitarme un poquitico el chocolate que me he llenado del zapato. Ahora que vivo en Europa, pues, entiendo el por qué a ellos, los gringos, los europeos, y toda esa gente llegaba a nuestros países latinoamericanos, y se ponían donde había el sol. ¿Sabes por qué? Porque, carajo, el frío aquí es a trinca la bola, como decimos coloquialmente. El clima aquí es a trinca la bola. Ahorita estamos a menos 7, y estamos... Deseamos un poquitico de ese maravilloso sol que nos alumbra. Y salimos así de las cuevas, vamos a meternos bajo el sol, porque el frío es fuerte. Ahora sí entiendo el por qué los gringos, los europeos, y toda esa gente corría y se metía bajo el sol. Y pasaban horas y horas llevando sol no joda como una teja, o como un zamuro, o bueno, quién sabe qué carajo. Así que, ya entendí el por qué les gusta llevar sol. Porque, oye, vale, calienta, y ahorita, de hoy en día, yo prefiero que haga un solecito, porque el frío está muy fuerte. Así que Dios los bendiga. Ahora sí entiendo. Y gracias a Dios por el frío, por el calor, por esta hermosa naturaleza, y que Dios los bendiga. Gracias. Gracias.